Y dice, el chone, hoy con el niño, se quieren y no su novio, pinches bustas, y cumbia para, el chone con el niño, la clica o caña, y todos los libres, los libres y locos, siempre activando el cerebro, que subas en la cabeza, ee, 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 e y todas las bagancias. Ese pinche re, 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 re. El Danny y los Perrillos. El Gata. El Rey de la Trencita. El Nico. El Dexter. Y pura pinche bagancia. Ese pinche fleve. Ese pinche trasteo. Así que se escuche, el grito de guerra Esa, clica, 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 clica o calla Y Tosco, su vieja laberito Y baile de Tosco, de lito El teni, la clica o calla, que se amanezca en ese mundo Y Kevin y el Patiño, ese barrio talibán, la clica o calla Y Kevin y Patiño, con Patiño, con el que Esa, picha, esa, pues, de indexes Toda la picha, va a ganar Para toda América Somos el compás Animo señores a bailar La cumbia para el pinche gato Todo el barrio, el barrio talibán Y cumbia para el gato Y cumbia para el gato Y cumbia para el gato Demita para el gato Y toda la perra, la vacancia Esa, sexo, locas Y todos los perrillos son chitanas La cocina La cocina Y cumbia para el gato O Con ¿